...que tenemos mucho trabajo gracias a él. Agarrá la virgen a vos, ya te van a agarrar la virgen. No, ya te van a agarrar la virgen. Bueno, contanos. Bueno, a ver. ¿Qué trajiste ahí para los pescadores? Trajimos para mostrarles lo que tenemos en... Y para las pescadoras, porque estamos muy cerca del Día de la Madre, ojo. Lo que tenemos es promoción. Trajimos lo que es promociones. Tenemos todas las marcas en el rey de escaña, pero esta es una promoción, por ejemplo, lo que es para pesca de surubí, garete o anclado, se viene la pesca de surubí. ¿Puedo pescar un tiburón? Sí. Una caña, ¿eh? Una caña verde, 15, 30 libras. Muy linda para la pesca de la zona, la verdad que es ideal. Esta, comprando el rey, la caña va de regalo, literalmente. ¿Ah, sí? Comprando el rey, la caña va de regalo. ¿Hay problema con los surdos? Bueno, ese es un grave error. Nosotros tenemos todas las manijas, derecha e izquierda. Porque hay muchos, por ejemplo, muchos lugares que no le asesoran vender manija izquierda, entonces compran derecha nomás. Pero desde la importadora, por ahí, tienen toda una sola manija y te dicen, no, no viene. ¿Cómo hace el surdo que no tiene esa manija adecuada? Te adaptás. Pero después cuando conseguís la manija izquierda, te das cuenta que es mucho más fácil. Es como todo, digamos. Es como escribir con la derecha, te dan para escribir con la surda y va a costar. Ahora, ¿está Mazo Pesca en calle 15, número? 45. 45 aquí en Avellaneda, pasito de calle 2. Exactamente. ¿Dentro de poco va a estar ahí ese edificio nuevo que están haciendo? De innovación de Avellaneda, ahí en el autódromo. Exactamente. Ahí va la vuelta, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, a ver, contarle qué tenemos. Esto es lo que tenemos en promo. Tenemos todas las marcas. Esto está bueno, ¿eh? Mira, esto es un combo, mira, un combo de niño o lo usan mucho para el calla. Se viene la pesca de tararira. La tararira se activa solamente cuando hace calor. Se la pesca. Es una caña de un tramo con un reel de cuatro rulemanes disponible a ambas manijas en 45.000 pesos. ¿45.000? El combo. Un regalo. El combo. Así en un metro cincuenta. ¿Para un principiante puede ser también? Para un niño, para el que recién arranca o para el que va en calla, que necesita algo cómodo. Este es un metro treinta y cinco. Vale lo mismo. Bueno, atento para el día de la madre. Vayan mirando porque mamá le gusta pescar y ellos también quieren... Después tenemos lo que es reel frontal. Este es el tradicional reel. Una caña de un metro sesenta y ocho. Diez, veinte libras. Dos tramos. Este es dos tramos. Treinta mil pesos te sale el combo. Este le puede cambiar manija. En el frontal la manija vos le puedes cambiar. Esto ya viene... Este es un combo de... Le puede cambiar la manija. No pueden seguir en Instagram. Mayo pesca, figuramos en Instagram. Sí señor. Miren todo en el Instagram, todas las novedades que van llegando día a día. Exactamente. Mañana comentarle que llegan las nuevas que ya están de Okuma. Una caña muy, muy vendida acá en la zona. Mañana el nuevo modelo. ¿Cómo puedo pagar? Contado efectivo, transferencia. Las promos mayormente las hemos contado efectivo, transferencia. Porque con tarjeta ya no podemos mantener el precio que... La verdad un precio muy accesible. Bueno y además ¿qué encontramos en Mayo Pesca aparte de todo esto? Primeras marcas, desde el ril que busques hasta el más barato al más caro. Ajá. Lo que es camping, camping y pesca tenemos todo. Tengo la cajita para llevar todo. La cajita, los bolsos, gaveteros, señuelos. Las remeras, para verano, para invierno. Con protección UV, 50. Todas las marcas. Cuellito, remeras con cuellito y capucha. Ya viene incorporado. Te olvidaste el cuellito, no sufrí el sol. Se vienen soles intensos. Así que es... Lo que no voy a conseguir es protector. Protector, pero bueno, lo podemos anexar, no es malo. Necesita temanar que viendo ahí al lado el protector. Ah, bueno, ahí está. Así que... Y todo, carpas. Tenemos carpas para 6 personas en 40.000 pesos. Colchones inflables, silletas, anafe, banquitos plegables, prácticos. Te voy a traer a mostrar la semana que viene. La semana que viene te pegamos por acá. Sí. ¿Cuál es el área de atención? Mira, estamos de 9 a 13 y de 17 a 21. De 9 a 13 y de 17 a 21. Ajá. Por ahí, como trabajo solo, por ahí 12 y media solimos repartir encomiendas. Y por ahí la gente es a media. Ahorita a veces estamos, a veces no. Por eso, lo mismo a la tarde. Capaz son las 17 y estamos repartiendo en Credit Film, Vía Cargo, Andriani. Vendemos mucho, gracias a Dios, afuera. Entonces, por ahí nos limita a que abrimos, qué sé yo, 17 y 30, 17 y 20, que terminamos de repartir las encomiendas. Bueno, un tema a resolverlo por vos. Sí, 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 tengo que acomodarme en eso y... Bueno, el martes dale mediodía a la Virgen de la Merced, de la Patrona. Sí. Nosotros acá le vamos a dar a la tarde. Bien. No, no, no. Hasta las 13 trabajamos. No, voy a todos los... Hay misa el martes, ¿no? ¿El martes? Voy a misa todos los años. No, el martes no, mediodía. Mediodía, por favor. Sí, sí, sí. Andamos con mil, ¿viste? Y por ahí uno no recuerdo. Los ojos llorosos ahí. Dale a la Virgen que te devuelve 100 por uno. 100 por uno, es más en esto. Tenemos dos tortas, ¿eh? Tenemos la de River, la de Boca, ¿eh? De la panadería, ¿eh? Dos tortas de River de Boca para... Los tortas de River de Boca. No.